IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro, la farmacia estalquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. 45 by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentar Sin Filtro. Muchas gracias, pero muy buenas noches a todos. Arrancamos un nuevo programa de Sin Filtro. Fíjense que hoy día cumplimos 100 capítulos, señoras y señores. 100 capítulos. Póngame música, teniente. Alguna música para levantar. 100 capítulos, señoras y señores. Queremos agradecerle a todos los televidentes, a la gente que nos sigue a través de todas las plataformas. Fíjense que les voy a dar algunos datos para que se hagan una idea de lo que es Sin Filtro. Más de 4 millones de personas lo ven al mes. Tenemos más de 90 impresiones. La verdad es que es un programa que le va increíble y eso es gracias a ustedes. Sí, sí, 90 millones de impresiones. Ya tenemos 100 mil suscriptores. Eugenio, ¿cree los datos que le estoy dando a personas? Sí, señoras y señores. Nos los manda certificado la gente de Google. 16 millones en este tiempo también. Hay distintos datos que hacen que este programa cada día se consolide más. Y gracias a ustedes, gracias al trabajo del equipo de Sin Filtro, Pasita, a todo el equipo que me acompaña, a la gente arriba, al equipo del chat, a Marta Lagos, a tanta gente que tenemos que darle las gracias. Ya, arranco el programa el día de hoy y, teniente, te quiero pedir que necesito que me tengas una música especial guardada porque tengo dos bombas hoy día en el programa. Dos. Tengo dos bombas, programa que se viene de alta tensión en ciertos momentos, pero les presento a la pandilla que me acompaña día a día. Hoy tenemos también partidazos, tremendos jugadores. Pancho Rigo, ¿cómo estás? Bien, pues contento de que ya cumplimos 100 capítulos al aire en esta segunda temporada y como estamos celebrando 100 capítulos hay que entrar al tiro al debate de fondo y al durito, porque sepa que estamos con cosas. Creo que lo he visto todo y ayer ya vi la última exposición de la mejor voltereta del presidente de la República. Brutal. Gimnasta ruso. Voltereta con los retiros. Voltereta con los estados de excepción constitucional en la zona norte y en la zona sur. Voltereta con los pitutos. Oye, si metió hasta el amigo primero básico a trabajar en el gobierno. Refundación de carabineros por cambio de carabineros. Voltereta. Tope máximo 10 veces el sueldo mínimo. Asesores por 7 palitos, pero por lo bajo. Voltereta. El cargo primera dama dijo que quería eliminar y terminó haciendo en un gabinete a Irina Caramaro. Primero, eliminación de los delegados presidenciales y ahí están todavía. O sea, está Claudio Rebo, está reclamando que no lo ha eliminado. Persecución a Piñera por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Estamos esperando. Ahí está el presidente. Espera. Ni acusación constitucional le presentó. Calladito. Después dijo que iba a remover al comandante general director, al general director de carabineros. Y ahí estamos, esperando. Y lo de ayer es que ya es brutal. Una defensa de los últimos 30 años. Córtala, compadre. Oye, si hay que ser de una sola línea política, pero ya voltereta, tal voltereta, tal voltereta. Esto da para caso de ensayo clínico. Hay que decirlo. Ni nadie a Comanichi se atrevió a tanto. Ahí la dejo, ahí la dejo. Ya. Muchas gracias Pancho Rego. Sigo presentando a los que me acompañan. En el día de hoy, no fallan los días jueves. Pepe Toro, ¿cómo estás? Muy bien Gonzalo, muy contento. Muchas gracias. Feliz por esto siempre programa y la cantidad de personas que nos ven. Pepe, ¿qué tiene la chanquete? Es una pequeña joya. Ah, una joya. Son botones de diferentes colores, siete botones. Ya. Una cosa. Una poleadora. Bueno. Una poleadora. Una poleadora, una cosa, un detalle. Una cosa así para... ¿Se acuerdan de Rune Rune? Sí. Como Rune Rune. Es falsa. No, así que muy contento. Quiero compartir contestándole a mi amigo Pancho. Pero cortito. Pero cortito. Respóndeme cortito. Cuando un presidente cambia de opinión por el bien del país, significa que vamos bien. Así que solo eso quiero decir. No, falta que se cambie de equipo nomás. Falta que se cambie de equipo de fútbol y ya está. Dice que me coloco la hora. Muchachos, sigo presentando a la gente que me acompaña. El día de hoy, fíjense que la rompen TikTok. Nos lo han pedido de todas partes. Nos escriben sus videos, pero se comparten, se viralizan. Es abogado y doctor en Historia, académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Gonzalo Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Siempre los veía por las redes, pero feliz ahora de estar acá. La pizarra no la trajo, me dice. No traje la pizarra, pero traje un plumón. Así que ahí podemos hacer algo. Muchas gracias, profesor. Sigo presentando a la gente que nos acompaña el día de hoy. Eric Campos, ¿cómo estás, Eric? Hola. Bien. Muchas gracias por invitarnos aquí a los 100 programas de este... Importante programa, ¿no? Varios le hacen el quite en venir, pero bueno. Bueno, acá estamos. Y además, entre tanto influencer, me siento muy importante. Muchas gracias. Esta segunda temporada la exitosa es así. No, mentira. Ya, ok. Mi amigo también personal hoy andaba trabajando en la mañana porque viene con camisa, corbata, después se van a la polera. Hoy día está facturando. Gabriel Alemparte, ¿cómo estás? Bueno, de alguna forma es que... Sí, posible. Los abogados nos dedicamos a nuestra producción. Aquí no pagan nada, así que no... No, pero acá, acá, Alemparte acá levanta clientes, pero... Yo estoy muy contento de los 100 capítulos para quienes estuvimos, además, en la primera temporada. Aquí está mi amiga Nathalie Campuzano, está Pancho Régola. La voy a representar antes porque ella merece una presentación antes, pero yo quiero decir que estoy muy feliz. Y, bueno, el tema que tenemos que hablar hoy día es Carol Cariola, po. Ya vamos a hablar de eso. Yo espero que la desee haga lo que tiene que hacer. No se me adelante. Dejarla fuera, dejarla fuera. Ya vamos a hablar de eso. Ya. Ok. Ah, perdón, perdón, perdón. Me cambié de tarjeto. Nathalie Campuzano, ¿cómo estás? Amiga de la Casa, consejera regional de Valparaíso, directora de la Fundación Territorios Colectivos, experta en descentralización, gobernanza y género, militante de convergencia social y ex dirigente estudiantil del núcleo duro del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Nathalie Campuzano? Amiga también del presidente. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en estos 100 años, ver a 100 capítulos, pero espero estar también en los 130 capítulos parecido a lo que Santiago Wander ha cumplido en sus 130 años. No podía dejar pasar este espacio para también mandar un saludo a aquellos que somos del Puerto de Valparaíso. Ahí está. Nathalie Campuzano, amiga también de Sin Filtro. La mujer del día, señoras y señores. La presento. Abogada y política de la ex-democracia cristiana. Futura candidata, también dicen algunos. Bueno, hoy protagonista de la jornada de Quesilo, la senadora. Jimena Rincón, ¿cómo estás, senadora? Bien, muy bien, gracias. Está muy lindo le queda el rosado a la gente, el chat explotando. No, muy lindo. Pink. Pink. Bien, bien. ¿Está bien? ¿Está de buen ánimo? ¿Está tranquila? ¿Reflexión? Estoy en paz. ¿En paz? Yo creo que en la vida, de repente, uno tiene que tomar decisiones que no son fáciles, pero que son necesarias. Así que... Sí, pero salirse de la democracia cristiana es como separarse. Yo cumplí 40 años de militancia este año. Así que créeme que no es fácil, pero creo que era necesario. Pero usted se inscribió a los dos años. Qué lindo. Cómo no lo vamos a querer, ¿cierto? Qué bien, qué bien. Qué bien, ¿eh? No, a los 14 años ingresé a militar a la democracia cristiana. Ya, bueno, ahí está, senadora Jimena Rincón, nos va a hablar sobre su renuncia a la democracia cristiana, el nuevo partido que estaría formando, y hay varios de la ADC que se están descolgando y se estarían yendo con Jimena Rincón. Mucha gente lo pidió de vuelta, el chat está explotando. El abuelo junto a nosotros, Pablo Maltés, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Estoy súper contento de estar. Yo creo que el 100 capítulos con el rating que tienen a todo nivel es una cosa impresionante. Los saludo. Quiero decir que me alegra mucho que esté Jimena, la felicito por el coraje y creo que es un tremendo regalo para los 100 capítulos para el festejo. Me parece maravilloso. Y quiero decir, Francisco, que hay otras que se dan volteretas. Me enteré después del programa la semana pasada que Gabriela en parte que se pegó un speech aquí contra los retiros de los fondos provisionales, había hecho campaña por los retiros. Pero siempre lo he dicho. Vía Twitter. No, ese día no lo dijiste. Entonces me parece fantástico esto de las volteretas. Pero la semana pasada no lo dijiste. Pero en este programa siempre lo he dicho. Lo he dicho siempre. Bueno, cuando debatimos eso, entonces me pareció sorprendente. Yo lo revisaría a Pablo. Yo lo revisaría a Pablo. Yo lo revisaría a Pablo porque estoy prácticamente seguro que dije que yo había estado con los dos primeros retiros. No, revísalo. Vamos a revisar. No, no. Vamos a ir al bar. Vamos al bar y me revisan esa información. Pero vamos a ir al otro bar, pero después también vamos al de nosotros. Ya. Tengo que partir saludando a nuestros auspiciadores. Señoras y señores, IDEPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas o artefactos de baño, enchape lo que sea. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de IDEPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Y DOOMIN, no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz, papel. No sufras más. Deja todo ese trabajo a DOOMIN que transforma tus procesos de cobranza el día de hoy mismo. Con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea a tus clientes, conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata, saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y por si fuera poco, tenemos una noticia si eres pyme. Llévate un 50% de descuento por tres meses contratando durante el mes de octubre. Pide tu demo gratis, ahí está en www.dOOMIN.com, le mete teléfono, cámara, escanea y le va a aparecer toda la información. Cuarta región, todo taller, prestigio y confiabilidad en importación, distribución, comercialización de herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial, todo, absolutamente todo traído desde los Estados Unidos. Las mejores marcas del mercado, stock permanente, precios muy competitivos, equipamiento para la industria, para taller, para tu hogar, para todo. Envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo, absolutamente todo. Chile y Farmacia Socorro, 38 años de experiencia en Talca. Siempre el mejor stock, la mejor atención, los mejores precios. Atención en su e-commerce a través del WhatsApp, despacho de domicilio. Lo que necesites, Farmacia Socorro, una farmacia talquina con 38 años de experiencia. ¿Y me queda alguna más facilita? Ninguno. Ya. Euge, a ver, tenemos varios temas el día de hoy para todos los gustos, tenemos para todos los sabores, pero me gustaría partir al en parte y me puso la ficha, así que me dejó tentado. Teniente, tiene, póngame música como de funeral. Voy a soltar la primera bomba del programa. Fíjense que aparentemente ya estaría desahuciada la candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados de Carol Cariola. Carol Cariola no tendría el apoyo de la democracia cristiana. el Partido Comunista parece que la dejó, la entregó como un cordero al centro y ya no sería Carol Cariola la presidenta en este nuevo ciclo de la Cámara de Diputados. Pancho Rego, Gabriel en parte, voy a partir con usted y después voy a pasar con usted, Erick. A mí me parece fantástico, me parece fantástico, me parece maravilloso, me parece que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió después del 4 de septiembre. Tener una presidenta como Carol Cariola que fue la guaripola, la guaripola de la prueba, de la presidenta de la Cámara de Diputados me parecería realmente una vergüenza para el país, pero peor que eso, peor que eso, porque eso me daría lo mismo por último, es lo que han hecho con Sergio Mico. Es de una calaña, de un nivel, de una bajeza, de una falta de conocimiento en la historia de quién es Sergio Mico, que me parece que yo espero, y hoy día ya en la segunda viene la bancada de Sede diciendo que no va a apoyar a Carol Cariola a la presidencia de la Cámara. Yo espero que la Sede cumpla su palabra, porque el último tiempo ha cumplido poco las palabras, entonces yo espero que puedan cumplir las palabras y Carol Cariola, que fuera de la Cámara de Diputados, creo que no es la persona que representa a las mayorías, ella es la tercera autoridad de la República, sería la tercera autoridad de la República, yo creo que ya tenemos suficiente. Ya se acabó el tiempo de seguir aguantando lo que ayer preguntaba muy bien la Paz Suárez, aquí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Le decía a Paulina Udanovic, que terminó un poco enojada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos traten mal? Y yo creo que uno no puede querer un cargo como la presidencia de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo estar acuchillando a una persona como Sergio Mico por detrás. Y el abogado que está detrás de esta querella es militante comunista, así que no vengan con cosas. Detrás de esto no está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, también está el Partido Comunista. Por lo tanto, en la política hay que tener consecuencias para las cosas que se hacen. El Partido Comunista mandó una declaración vergonzosa donde no dice absolutamente nada. Y por lo tanto, el mismo Partido Comunista, yo entiendo, a buen entendedor, pocas palabras, quien le ha tirado la cadena a Carol Cariola, afortunadamente. Oiga, Erick, usted es parte del Comité Central del Partido Comunista. Sí, así es. ¿Lo toma por sorpresa esta bombita que hemos dejado caer o a usted ya le venía...? O sea, ha estado en los medios durante este tiempo. Yo soy del Comité Central, porque Pancho Rego se frota las manos, pero la verdad es que... No, 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 está bien, no, está bien. No sé, yo sé que es el ánimo anticomunista que hay en este programa, pero mira, yo creo que lo fundamental acá es... Ah, pero no soy de la Comisión Política, así que no tengo idea de la carta, no tengo idea de nada. Ya. Vengo acá en mi calidad de... No, si parece, si parece, perdón, es peor, porque parece que no hay ni siquiera una carta. Fue un WhatsApp. 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 Yo vengo acá como secretario general de la CUT y dirigente sindical, pero tengo una opinión para no hacerle el quite. Mira, yo creo que es... Primero es lamentable lo que se está haciendo con Carol. Carol, le puede gustar o no al panel de derecha, pero Carol es la diputada más votada del país. Tiene toda la legitimidad democrática para poder ser presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que lo lamentable acá son dos cosas, ¿no? Primero, que se transgreda un acuerdo. Yo creo que toda transgresión de acuerdos, sobre todo en política, le hace mal a la democracia. Pierden legitimidad, no solo la política, sino que también las instituciones, pero por sobre todo lo que se está cuajando acá. Yo escuchaba a Gabriel y decía, habrán hablado así los políticos en 1947 cuando elaboraron la ley de defensa de la democracia, la famosa ley maldita, que perseguía a los comunistas. Aquí el precedente que se está estableciendo es que los comunistas no pueden estar en instancias decisivas del país, como se hizo, por ejemplo, con Galo Benstein o el subsecretario de guerra, lo que se hizo también con el subsecretario Cataldo cuando se iba a definir su posición también como subsecretario del interior. Lo que se está haciendo acá es una suerte de ley maldita sin azúcar, no media posmo, pero efectivamente la alegría que yo veo acá me conecta un poco con esos anticomunistas de Gabriel González Viela del año 47. Está un poco, la historia siempre se repite, ¿no? Esta vez como comedia. Primero, una precisión a Eric. Este no es el panel de la derecha. De hecho, los televidentes nos ven a la izquierda de la pantalla y aquí estamos a la derecha del conductor. Segundo, decir que seamos cuidadosos. Yo, primero, me da mucha pena lo que le pasa a la Carol, tengo la mejor opinión de ella, pero creo que la vida tiene consecuencias. Yo siempre les digo a mis hijos, miren, estamos en democracia, ustedes son libres de hacer lo que estimen pertinente, pero sus actos tienen consecuencias. Y aquí se ha persiguido a una persona que es honorable. Yo conozco a Sergio Mico de toda la vida, me tocó trabajar en política con él en la Federación de la Universidad de Concepción. De hecho, fui su tesorera en la campaña de la Federación de la UECONCE y el Partido Comunista ha guardado silencio completo. Alguien que pretende dirigir a la Corporación de la Cámara de Diputados no puede guardar silencio, como también guardaron silencio frente al no respeto de los acuerdos cuando tenía que elegirse a Gabriel Silver y a Víctor Torres como presidente de la Corporación. No dijeron nada porque no se cumplía ese acuerdo. Entonces yo creo que aquí ley pareja no es dura. Aquí hay una conducta del Partido Comunista que pretende presidir la testera de la Cámara de Diputados que no corresponde con la democracia. Perseguir a Sergio Mico de verdad me parece deleznable, un hombre intachable que ha dado muestras en su vida entera de la defensa de la democracia y por cierto que los derechos humanos. Estuvo detenido en época de la dictadura, fue perseguido en época de la dictadura y defendió los derechos humanos como director del Instituto de Derechos Humanos de manera de verdad ejemplar. Y el Partido Comunista está detrás de esta operación y Carol, en vez de haber pasado a la vanguardia, habiendo liderado el que esto no se impusiera como una conducta, ha guardado silencio o ha tenido actitudes al menos tibias. Entonces los actos tienen consecuencias y no tienen nada que ver con ser anticomunista. Yo he trabajado con el Partido Comunista en el gobierno de la presidenta Bachelet sin ningún problema y como ministra de Estado he llegado a acuerdos con el Partido Comunista respecto de leyes importantes para el país y no acepto que se diga que aquí hay anticomunismo, no respecto de mí, en mi conducta y en mis acciones. Nathalie, este, como decía Eric, hay un anticomunismo, hay algo con Carol Cariola en particular, son estos silencios. Mira, en primer lugar yo creo que hay que entender primero el 4 de septiembre como algunos panelistas lo indicaban acá, el 4 de septiembre no es de un sector, el 4 de septiembre es una votación popular que se dio a raíz de que participaron todos y hubo una posición que ganó. Por tanto, creo que ese argumento de decir pues 4 de septiembre que no conlleva, o sea, más allá de Carol Cariola podríamos decir que no podría ser nadie que fuese hoy día del oficialismo, ¿no? Porque estábamos en materia, en razón a la prueba, por tanto yo ese argumento de mi punto de vista lo descarto. Sin duda yo creo que Carol Cariola hubiese sido una tremenda presidenta, pero yo creo que en profundidad lo que hoy día necesitamos es que prontamente dentro del legislativo podamos tener un orden en razón en materia para avanzar en acuerdos, ¿no? Efectivamente hoy día tenemos temas relevantes como la discusión presupuestaria, tenemos otros temas que también son de proyección y que tienen que ver con agenda programática. Yo creo que hoy día la presidencia del Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, puede ser relevante pero para un número muy pequeño que somos en este caso los que podemos estar discutiendo, pero para eso hay otros temas también relevantes de que sí se requieren de correlaciones de fuerzas dentro del Congreso y se requieren números, ¿no? Para que un programa avance se requieren números y yo creo que eso debe ser el énfasis a donde se debe trabajar, ¿no? Y en razón a lo que tú me preguntabas si había un anticomunismo, yo sí hago la distinción y me quedo con lo que dice Jimena, sí hago la distinción, pero yo te creo también que hay un sector que hoy día ha focalizado esfuerzos por generar una historia mal contada en la historia del Partido Comunista y con esto cierro para hablar del Partido Comunista porque creo que el Partido Comunista es un partido que es legítimo igual a los otros partidos, por eso está en la ley, ¿no? Por eso hoy día es un partido que está dentro de la ley, no está contra ninguna conducta que esté fuera de aquello. Por tanto tampoco creo que hay que satanizar y tampoco centraría la discusión de Carol Cariola o de en general de lo que pasa en la sociedad al Partido Comunista, ¿no? Yo creo que eso es un error político incluso de nuestro sector mirar solamente, focalizar la discusión desde el mundo del Partido Comunista. Hoy día nosotros tenemos que tener, y lo hablo como oficialistas, tenemos que tener la capacidad de hablar con muchos sectores y es el llamado que nos dijo el 4 de septiembre, ¿no? Que hablar ampliamente y creo que el Congreso también tiene que mostrar aquello y creo que las vendetas no las estamos viendo. Pero Carol fue la vocera de la prueba. Fue la vocera de la prueba, sí. Fue la jefa de campaña y toda la ciudadanía no quería ese plan, quería marcar casos, una serie de cosas que pueden ser muy mal vistas por la ciudadanía, ponerla como presidenta de la Cámara de Diputados. No, yo discrepo completamente porque es contradictorio en razón a su votación, por eso entramos al detalle del detalle. Pero lo que pasa es que ahí el tema de la votación y ahí me gustaría despejarlo. Uno dice, no, es que fue la más votada, entonces listo. Sí, pero hay gente que puede votar y puede hacer mal la pega y resulta que no es tan bueno. Pero yo no creo que esté en cuestión ahora, disculpa, su pega. Yo creo que está en cuestión hoy día con relaciones de fuerza y posiciones políticas. Yo no creo que esté en discusión la calidad o las cualidades que tenga Carol Cariola o alguien va a decir en razón a eso. Yo creo que eso hay que descartarlo. Yo lo que veo acá es que hay posiciones políticas que pueden haber un sinnúmero de posiciones que hacen que Carol Cariola hoy día no sea una carta que tenga mayorías para tener la continuidad. Y por otro lado, no es la primera vez que también veo en el Congreso, en otro aspecto, que los acuerdos no se llevan adelante. Entonces tampoco es una acción tan novedosa de lo que hoy día está sucediendo. Por eso yo focalizo que hay que avanzar en el programa con las fuerzas del Congreso. Ahí hay un tema. Yo creo que lo de Carol Cariola, hay que ver quién es el más beneficiado de que no sea presidente de la Cámara y quién está más feliz de que no lo sea. Yo no tengo ninguna duda que es el presidente Gabriel Boric. Está feliz nosotros... Él dice que el presidente Gabriel Boric es el más feliz. Pero totalmente. Sí, hay que ver. El presidente Gabriel Boric aprendió una cosa que ya decía Maquiavelo, una cosa en la plaza, otra cosa en el palacio. Y él ya descubrió que el palacio es distinto y administrar el poder es distinto. Y él, desde el 4 de septiembre, ha implantado una política clara de alinearse con un sector de su coalición, que es la ex nueva mayoría, y dejar al Partido Comunista y al Frente Amplio tratando de controlar, no es cierto, la violencia callejera, que es lo que siempre puede desestabilizar un gobierno. Entonces, aquí lo que van a aprender el Partido Comunista es que, así como hubo un Gabriel, Gabriel González Videla, que llegó al gobierno con ellos y dictó la Ley de Defensa de la Democracia, como recordaban acá, aquí van a tener al segundo Gabriel. El segundo Gabriel que, tarde o temprano, que nos va a dejar nuevamente en la palestra, votados, porque se va a dar cuenta que va a llegar un momento, el próximo año, sobre todo cuando hay crisis económica, que no va a poder funcionar con un Partido Comunista, que no me cabe duda que el próximo año, con la crisis económica que va a haber, con el desencanto que va a ocurrir en Chile, con la negociación constitucional que no va a avanzar, el Partido Comunista nuevamente va a volver a la calle. Y por lo tanto, uno no puede gobernar y ser gobierno con un pie en la calle y un pie en la moneda. Eso es lo que le pasó a Gabriel González Videla, por eso desechó la alianza con los comunistas, y eso es lo que le va a pasar al segundo Gabriel, el 2020 o a más tardar el 2021. Pablo. Sí, yo estoy en desacuerdo con lo último que afirmas, porque yo creo que ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio están en la calle, ni pueden conducir ningún grado de violencia en absoluto. Y eso se probó en el 2019, para el estallido, eso no fue conducido en ningún caso, ni por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista. Yo creo que respecto al caso de Carlos Cariola y el acuerdo en el Congreso, en realidad hay que decir que primero, el acuerdo... ¿Que su señora también le tiró la cadena? No. ¿Cómo no? No, no, no. Pero si salió... Eso es una cadena nacional. Eso está como la noche del amor. La podemos llamar después. Ojo, el abuelo me está diciendo que podemos hacer un contacto con Pamela Giles. No, 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 no. Coordiname un Zoom que esa muchacha, a ver. Es el único retiro que yo esperaba. Déjame explicar. Ya, a ver. El acuerdo, el acuerdo que suscribimos en marzo, es un acuerdo que tiene cupos por partido. No era Carol Cariola, Raúl Soto, en absoluto. No. Ningún nombre, es por cupos. ¿Sí? Sí. En este caso le correspondía a apruebo dignidad, este segundo periodo. Luego en el camino empezaron a instalar que fuera Carol Cariola. Yo discrepo de todo. Yo creo que el problema de Carol Cariola es que se dio vuelta las chaquetas así como mi amigo Gabriela le emparte. ¡Otra vez! Yo no sé si Gabriel hizo, bailó cuecas, hizo payas, salió a hacer campaña a favor de los retiros. Pero Carol Cariola lo hizo. No, pero usted prometió una noche de amor. Lo mismo que el presidente de la República, que hizo campaña con los retiros. Y luego se dieron vuelta las chaquetas. Y la mamela Giles para que es cierto. Claro, pero ella no se ha regalado ningún constalazo. La caída del presidente de la República en el fracaso del plebiscito está vinculada con esta dada de vuelta de chaquetas. Si ustedes ven la encuesta, en abril, cuando rechazan el quinto retiro, cae la popularidad del gobierno. Y evidentemente que cae también la popularidad de quienes se dieron vuelta las chaquetas. Yo creo que ese elemento es mucho más gravitante en la percepción de la gente respecto... Porque el tema de fondo es, ¿se respetan o no se respetan los acuerdos? Este es un acuerdo meramente político. Tratan de que sea administrativo y desprender todo lo demás. Esta discusión ya la tuvimos. Se trata en realidad de un acuerdo político, pero que todos tratan de pasar gatos por liebre. El acuerdo con la ciudadanía era apoyarla. Y Carol Cariola le dio vuelta la espalda. Y eso, lo mismo que el gobierno, que Boric incluyó. Y eso yo creo que es lo que genera esta crisis. Es la pérdida de la popularidad de quien hoy día podría ser la presidenta si es que efectivamente lograran alinear la tarea que está haciendo Analia Uriarte, que sería bueno investigar cómo lo hacen. ¿Cómo trabajan en el Congreso? De mi lado, la crítica siempre es política. Y por eso lo que hacemos es atacar argumentos, atacar ideas, más no a las personas. Por eso hay que distinguir lo que son la ideología de un partido político respecto a las personas que defienden esa ideología política. En ese sentido, claramente, Carol Cariola lo que está haciendo es pagar los platos rotos respecto a un acuerdo que no se va a concretizar. Y ella era la candidata, pero no es por culpa de ella. Y eso hay que dejarlo bastante claro. Esto es porque hay un descontento de la democracia cristiana con el Partido Comunista respecto a actuaciones concretas. Primer punto. Segundo punto, aquí él me dice que en la derecha hay un anticomunismo. Yo voy a separar lo que es la centroizquierda de Gabriel, de Jimena, de lo que es la centro derecha o la derecha. Y creo que no se pueden hacer acusaciones al voleo, porque me están diciendo que ustedes son anticomunistas. Entonces, quiero que quede bien claro. ¡Listo, como el agua! ¡Sí, lo somos! No, abiertamente y moralmente hay que definirse antimarxista-lenista. ¿Ya? Y me extraña el victimismo por parte del Partido Comunista cuando en su declaración de principio se declaran antiimperialistas, anticapitalistas y antifeudalistas. Entonces, amigos, a llorar a la FIFA. Tercer punto, que también es muy importante en esta discusión, y es darle una conceptualización es darle una conceptualización al problema que hay de fondo respecto a Sergio Mico. O sea, acá, esta teleserie no parte hoy día, esta teleserie no parte durante los tres años de administración de Sergio Mico en su calidad de director del Instituto Nacional de Derecho Humano, recordando que el consejo directivo del Instituto Nacional de Derecho Humano se compone de 11 personas. El voto dirimente al interior del consejo siempre fue para Nislav Marilich, que era del Partido Socialista, que era el que le daba el sexto voto para poder mantenerse con el voto de confianza al interior del Instituto Nacional de Derecho Humano. Con posterioridad al estallido, a la revuelta, a todo lo que sucedió después de esa fecha, al director del Instituto Nacional de Derecho Humano se le presionó durante formas, yo te diría que meses, por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio para que él declarara públicamente de que en Chile habían vulneraciones sistemáticas. Si ese es el concepto clave, sistemáticas a los derechos humanos, porque violaciones a los derechos humanos ocurrieron. Y hay 14 sentencias judiciales ejecutorias en contra de agentes del Estado. Yo eso no lo voy a desconocer porque es parte de una sentencia. Esa es la verdad jurídica. Pero al director se lo presionó para que señalara que habían violaciones sistemáticas. Human Rights Watch, el acta comisionada para los derechos humanos, la oficina del acta comisionado, señaló que no había vulneraciones sistemáticas. Lo presionaron para que el Chile se señalara que había presos políticos. Y eso en Chile no pasó. Lo presionaron para que interpusiera 103 querellas por eventuales detenidos desaparecidos. En democracia. De los cuales 102 aparecieron en cosas de Díaz. Déjame terminar. Yo creo que hay un error. Yo creo que hay un error tuyo. Pablo, déjame terminar y te la cedo. Ni un problema. Luego lo presionaron para que señalara que había que desmilitarizar al Wild Map. Sergio Mico, en la bondad y en la intelectualidad que lo caracteriza como... Yo no solamente lo voy a defender en su rol, sino que también como es profesor mío en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y en su compromiso constante por haber defendido los derechos humanos en dictadura y también ahora en democracia. Entonces, lo que está haciendo el Partido Comunista es pasarle la cuenta a un director que lo que ellos buscaban era desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera. Y ¿por qué no decirlo? Pan, pan, vino, vino. Lo querían afuera. A Piñera. Lo querían afuera. Y querían instrumentalizar al Instituto Nacional de Derecho Humano como una herramienta política a fin de poder presionar al gobierno. Y eso no corresponde porque el Instituto Nacional de Derecho Humano está por sobre los partidos políticos. Porque está para defender el derecho humano básico. Yo creo que está súper bonito. Espérate. Es buena. Es bonito. Es que lo escuchemos, Palito. Está bonita la resónica, pero el problema no es ese. El problema de la democracia cristiana no es ese. Esto es falso. El problema de Mico no es el problema de la democracia cristiana. Si eso hubiera ocurrido en nuestro momento, no pasa nada de esto. Y esa es, simplemente, creo yo, una excusa. Porque la correlación de fuerzas en el Congreso cambió. Se introdujo una fuerza nueva como el PDG y a raíz de todos estos siete meses de gobierno, lo que ocurre es que se produce una nueva correlación de fuerzas. Y la DC, que está en una situación súper compleja. Sí, está con ventilador mecánico. Tenemos a una figura de lucha al respecto. Como está en una situación complejísima, lo que hace es tomar partido. ¿Y qué es lo que usa este caso de Mico como argumento? Pero ese no es el problema de fondo. Porque en realidad, primero, que haya una querella en contra de Mico, me parece... O sea, ¿cuál problema? ¿Por qué eso es persecución? Es una querella. Y los tribunales verán que eso se puede aceptar, se puede tramitar... Pablo, te faltan antecedentes. Segundo. No, no, no. A mí me parece que... A ti te faltan antecedentes en relación a por qué la democracia cristiana... ...por qué la democracia cristiana hace esta declaración respecto de que no va a apoyar a la presidencia de la CAROL porque el caso de Mico es súper relevante. Yo creo que eso no es cierto. Lo cierto es que cambió el panorama, cambió la correlación de fuerzas en el Congreso y la posibilidad de dar un paso para salirse de ese acuerdo es esta. A ver, Jimena, responde a usted a ver. Que es que la bancada, la bancada de convencionales del Partido Comunista pidió la cabeza de Sergio Mico en su momento. A ver... Entonces, a eso se nos olvida. Ya, verdad. No, Jimena. Una querella. ¿Cuál es el problema? Pablo, yo creo que lo que tú haces son afirmaciones de juicios de valor. Porque no hay ningún antecedente que pueda comprobar tu juicio. ¿Ya? Y está bien. Es legítimo. Hacer juicios de valor en la vida es legítimo. Pero... Antes, Jimena, esta discusión respecto de qué hacía la ADC en relación a la elección de la mesa viene de antes. Si tú revisas si tú revisas el tema de la mesa de la Cámara había un acuerdo suscrito y no fue cuestionado cuando la democracia cristiana alerta cuando ocurre lo de Sergio Mico. Exactamente. Y creo que es súper importante esto porque y yo insisto aquí nadie se ha dicho sobre el incumplimiento de la izquierda respecto de Silver y de Víctor Torres. Nada. Donde se ocupó como argumento la supuesta acusación de violencia intrafamiliar que nunca se comprobó. Mira, no sé si era falsa o no era falsa pero nunca se comprobó. Y se ocupó... No, perdón. No fue el PC. Lo que yo dije, lo que yo dije, Pablo es que no escuchamos nunca al PC hablar ni defender el que se respetara en los acuerdos. Entonces, se cambia el candidato se pone a Víctor Torres y tampoco se cumple. Y resulta que aquí hay una acusación una persecución una querella presentada contra Sergio Mico y la democracia cristiana dice, ojo, Sergio Mico no milita en la democracia cristiana. Hoy día está como fundador de Amarillos. Dice, nosotros no vamos a respetar un acuerdo mientras el PC no se desista de esta acusación. Y creo que eso está bien. Si por favor tenemos que empezar a ponernos colorados una vez por todas en nuestro país y decir las cosas como son. Nos ha llevado donde estamos el caminar siempre en la línea del acomodo. No más. No más. Lo mismo respecto y lo decía muy bien Natalia aquí llevamos no sé cuántas semanas discutiendo el famoso tema del acuerdo o no acuerdo y quién preside o no preside la Cámara de Diputados y no avanzamos en los temas que le importan a la ciudadanía. Veíamos los datos de la encuesta en materia de seguridad. Resulta que tenemos una situación gravísima en materia de seguridad. No en la macrozona sur solamente. En el norte, en el centro, en el sur. La ciudadanía se siente insegura. Vengo recién de un seminario de las compañías de seguros que me invitaron a hablar. ¿Han aumentado la cantidad de seguros? Sí. ¿Pero quién los puede contratar? Los que tienen recursos para poder contratarlos. Y eso tampoco va a asegurar su vida. Entonces tenemos un tema que tenemos que hablar. Inseguridad ciudadana e inseguridad económica. Ese es el punto. Menos 0,1% para el próximo año en la proyección. Pepe Toro. Yo creo que esta discusión refleja el estado de la política actual. El estado deplorable en nuestra política chilena. Y lo digo con pena. Porque cuando uno afirma compromisos y da la palabra uno debería cumplirla. O cuando uno ejecuta políticas que son populistas que no benefician a la ciudadanía como los retiros que han afectado hoy día y que son responsables de la inflación que tenemos tiene que ver con eso porque es popular. Entonces un sector que firmó el acuerdo hoy día le está cobrando a la diputada Cariola que ella no cumplió con sacar adelante los retiros. Los retiros son la política más neoliberal que ha existido en este país. Porque le hicimos pagar a los trabajadores el costo de la crisis. Como 50 mil millones de pesos. Entonces, ¿de dólares? Entonces, hoy día decir, mira, porque no apoyamos el retiro o porque las condiciones políticas cambiaron es desconocer los acuerdos. Y eso es lo que la gente está cansada. Porque la gente lo que necesita hoy día son acuerdos en materia de seguridad, son acuerdos en materia de crecimiento económico, son acuerdos en materia de productividad. Porque esas son las preocupaciones de la gente. Y si tú le hiciste la oferta a la gente, apoyaste tres, cuatro retiros y considerabas eso... Que se hagan cargo los populistas que sacaron eso adelante. Pero si Boric votó. Pero si Boric votó. Pero si Boric votó. Yo jamás he estado de acuerdo con eso. Carlos Cañola apoyó. Apoyaron. Pero el problema es darse vuelta a la chequera. Te insisto que ese es el problema de la política. O sea, cuando uno, por medidas populares, porque voy a tener la votación libre y ligera de la ciudadanía porque quiere algo rápido y sencillo. soy capaz de traicionar aquellas convicciones que tengo. Pero Pepe... Ese es el problema. Por eso estamos... ¿Por qué estás con el Frente Amplio cuando ellos desconocieron un acuerdo por parte de la elección de la Cámara en 2019? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pepe, ¿Puedo agregar un dato? ¿Puedo agregar un dato? Qué interesante. ¿Qué temen el Pepe Jiménez? El mismo no cumplir esto del respaldo a Gabriel Silver en su minuto. ¿Ya? Por lo mismo. Si uno... Uno tiene que demostrar consecuencias. Si yo tengo un acuerdo dado en algunas condiciones, lo tengo que cumplir. ¿Te gusta o te lo respeto? ¿Pero por qué sigue en un acuerdo político con gente que no respeta los acuerdos? ¿Por qué ustedes hacen eso? Bueno, hay un compromiso con la República, con el país, con este gobierno. Y vamos a seguir. Por eso nuestra ministra, además, saca un acuerdo nacional de seguridad porque entendemos y las preocupaciones del presidente son hoy día la seguridad. voy con... Estamos invitando a todos los sectores. Voy con Jiménez y Nathalie. Jiménez y Nathalie. Solo quiero... Jiménez y Nathalie Gonzalo. Solo quiero agregar un dato que es interesante para contraargumentar a Pablo en el tema de que la ADC está en un tema de fuerzas, qué sé yo, y que ahora... Carol Cariola no fue electa en el pasado y la ADC sí cumplió con ese acuerdo y sí le dio los votos. O sea, no es un tema del PC, es un tema que cambiaron las circunstancias respecto a un tema puntual que tiene que ver con vamos a defender o no la integridad de las personas Sergio Mico y eso es lo que la ADC está... mi antiguo partido, perdón. La bancada de los diputados está pidiendo que se respete a las personas. Lo de Sergio Mico sí es una persecución política solo por no establecer que hubo sistematicidad por parte de la institución. ¿Hubieron violación a los derechos humanos? Sí, pero no hubo sistematicidad. Hay una persecución política y es una diferencia que es fundamental. Nathalie, básica. Yo lo que considero acá es que acá es un problema político y hay que hablarlo en términos políticos. Lo que hoy día ha sucedido y comparto completamente es que y eso no es una situación prejuiciosa sino que la política es de oportunidades y tampoco hay que no hablemos desde el purismo. Acá hay una oportunidad y se asumió por algunos y se está dando hoy día una situación de correlaciones de fuerza que no es favorable para que Karol Karol tenga hoy día la presidencia y es y será y a futuro van a ver otras circunstancias y recordar que tenemos varios panoramas que se hicieron un acuerdo gigante de muchos presidentes sino más probable que el próximo año estemos hablando de la misma situación. De mi punto de vista sin duda es relevante pero tampoco lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué? Porque vamos a ver mucho que yo creo que durante estos dos, tres años vamos a ver un reacomodo de la política y lo estamos viendo o sea lo que sucede hoy día lo que ha hecho la senadora Rincón legítimamente y va a pasar en otro aspecto desde la izquierda desde la centro derecha en la centro izquierda va a pasar y se están acomodando y están viendo dónde va a cuajar y lo más probable es que en esos dos años recién vamos a entender cómo cuaja y el desorden que vemos o este cruce de votos que vemos dentro del Congreso es porque existe un reacomodo frente a una situación muy importante que pasó el 4 de septiembre y que vamos a seguir viviéndola y en razón a lo que se decía como efectivamente que Pancho le decía acá como bueno ¿por qué estás con el Frente Amplio? o en este caso lo pongo al revés ¿por qué nosotros estamos con el socialismo democrático? puede ser al revés pero yo te voy a contestar aquello yo creo que es simple acá tiene que ver con hechos que son que tienen sin duda el Frente Amplio nace como una respuesta por ejemplo al socialismo democrático a la concertación pero sabemos y entendemos que tenemos objetivos en común mínimos y hoy día estamos en una situación compleja en muchos aspectos ¿no? en construir esta república que queremos en también a la vez también situar acuerdos de por medio que vayan por delante y se requieren tener mayorías y frente a eso creo que hay que tener ese diálogo y virarlos como aliados como tal efectivamente vamos a tener diferencias porque nuestro origen nuestra acción son distintas pero tenemos que tener la capacidad para tener esos puntos mínimos y podemos estar toda una eternidad en este programa diciendo las contradicciones que tenemos o los enfrentamientos que se han tenido uno con otro yo creo que este no es el momento sino que el momento es más bien el objetivo nuestro debe ser que el programa de gobierno se cumpla Gonzalo lo que me sorprende a mi es que el tema sea la democracia cristiana y los acuerdos aquí hay una cosa clara cuando un gobierno quiere juntar votos para algo importante siempre los junta siempre los logra más todavía cuando hay un congreso con una cantidad de diputados no ideológicos como el PDG etcétera que están ahí disponibles para muchas cosas y un gobierno si tuviese la voluntad política real de fortalecer una candidatura a la mesa de la cámara de diputados lo lograría hoy día lo que tenemos es a una ministra a una ministra Uriarte ex concertación que no quieren tener que lidiar con Carol Cariola desde la mesa de la cámara de diputados podrán hacer toda la parafernalia que quieran el show el dramatismo la puesta en escena pero hoy día Carol Cariola no es funcional a lo que el gobierno quiere hacer en los próximos seis meses y por lo tanto el tema no es el tema no es la democracia cristiana aquí el tema el tema es que estamos en un gobierno que está empezando a hacer un giro político fundamental y una parte de su sector no lo quiere ver quiere sentir que todavía está dentro del gobierno parece que Gonzalo le dio el palo al gato acá yo tengo un matiz con Gonzalo yo creo que no es que haya un giro del gobierno yo creo que eso es falso eso es falso eso es mentira eso no es cierto por favor las contradicciones de este gobierno nombro TPP11 y toda la vuelta que dieron para no aprobarlo para terminar aprobándolo para terminar diciendo que las seis ledders y que lo van a depositar a final de año eso daña al país los contratos de operación del litio se dieron toda la vuelta cancelaron tres contratos de operación del litio al entrar el gobierno para crear la empresa nacional del litio hace un par de días sale el subsecretario de minería en el mercurio diciendo que después de toda la vuelta van a crear una empresa nacional del litio que va a tener que recurrir a los privados porque no tiene la capacidad de Codelco entonces se dieron toda la vuelta y cancelamos tres contratos de operación del litio cuando el precio del litio está más fuerte y más alto que nunca en materia de seguridad lo mismo la cantidad de contradicciones ayer por primera vez en ocho meses de gobierno el frente amplio fue a votar los estados de excepción constitucional a favor y eso no es un cambio porque yo de verdad quiero tener la mejor intención usted quiere creer yo quiero creerle al presidente Boric de anoche en la en la en la quiero creerle pero la verdad es que con todo este nivel de contradicciones yo Gonzalo sinceramente yo creo que no sé si usted es más más apurado que yo pero pero más aventajado esta gente era más iluminada que nosotros entonces Euge póngame la graf la graf del tema antes muéstrame la graf la número uno por favor a ver cuál tiene la uno o la cinco que graf ahí está Boric valora todo lo bueno de los últimos 30 años y ofrece puertas abiertas a los empresarios vamos a entrar de lleno en ese tema las dos almas del gobierno vamos a poner otra a ver a ver graf 14 a ver latino no uuuh Mariana Mazzucato viene a hacer charla mire Mariana Mazzucato una de las referentes del Frente Amplio tras su llegada al país abro comillas somos muchos economistas en el mundo que estamos mirando a Chile como un experimento muy importante para matar al neoliberalismo aquí quiero decir ¿puedo decir algo? díganlo esta es la contradicción más grande todas las que he visto la Mariana Mazzucato traída a Chile por Soquimich ustedes han bien visto no, no espérate y después niega no niega y cancela la participación en el seminario ya vamos a entrar con Soquimich ¿puedo decir algo? en mi primer en mi primer periodo de senadora fui la que una de las que lideró junto a Isabel Allende y Camilo Escalona la invalidación del contrato que hizo Piñera gobierno 1 a Soquimich en materia de licho o sea no un tema de que yo no yo creo y soy una ferviente defensora de que tenemos que ponerle valor agregado a nuestros recursos y en esa oportunidad se estaba licitando sin ningún tipo de transparencia y adjudicando un contrato a Soquimich ya ok tengo que son Natalia déme un asunto tengo que sonar a los piciadores y voy a ir contigo al tiro porque vamos a estar hablando de las dos almas del gobierno y las volteritas del presidente así que esperemos un segundito avanzar señoras y señores centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuño a un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurológica pediatría medicina general pediatría fonoaudiología y peritaje psicológico entre otras también hay evaluaciones y test clínicos todo realizado todo por profesionales certificados ya lo sabe centroavanzar.cl ahí están los hermanos esperándolos en Ñuñoa Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocio en Estados Unidos ¿cómo? bueno es muy fácil puedes crear o tener una empresa o una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares estás a un clic de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global líderes en inversión que más Edisur como no me encanta porque acá fomentamos la lectura Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece más de 20.000 títulos internacionales en su librería Aulet ubicada en la calle Compañía 1025 y al costadito de la catedral en la Plaza de Armas precio realmente conveniente para todos los bolsillos así que ya lo sabes tu oportunidad de leer qué lindo que es leer Edisur Pasita ¿tengo otro más o no? Ah, PeopleWork Benjita Benjita me escribió ayer firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork No importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork muchas gracias a la gente de PeopleWork y cafecito para todos por favor están todos con sus cafés póngame esa música nos relajamos un poquito 100 capítulos 4 millones de gente visitando el programa una vez al mes Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y voy a ir contigo Natalie pero antes el tema que se viene a continuación las dos almas del gobierno ¿cierto? por un lado están los 30 años ¿cierto? los papás de estos como dicen algunos aventuras en pañales y por un lado está el frente amplio sus escalas de valores distintas y esta cosa más iluminada bueno el presidente de la república ayer estuvo en la sofofa tenemos un video ¿no? tenemos un tape sí pero habló ¿ah! ¿vamos primero con Jadoy o con qué querés ir? vamos con Jadoy primero a ver ya más encima cuando el presidente dice una cosa salen los ministros y las ministras de la concertación a decir algo nadie a ver con el presidente y lo sepultan porque efectivamente le quitan toda autoridad entonces uno se pregunta legítimamente bueno ¿quién gobierna? ¿la concertación o aprobó dignidad? ¿quién ganó la elección? así la dejó ¿quién ganó la elección? ¿la concertación o aprobó dignidad? a ver quiero escuchar a este Pedro Nátaly y después Pepe Toro que está ahí pero indignado ya sí primero indicar que el presidente de la república es Gabriel Boric fue el que ganó las elecciones y cuando digo que ganó él las elecciones es porque la ganó él y no Daniel Jagua creo que ha sido clara la ministra Vallejo en indicar que estos comentarios no ayudan al gobierno y tampoco ayudan a lo que hoy día se está apostando que se cumpla parte del gobierno y también la dificultad y hay que decirlo que hoy día se encuentra el gobierno con el Congreso entonces creo que esto no ayuda en estas opiniones y yo no le daría lugar entendiendo de que también entiendo que hay una distancia por parte de Daniel Jagua por también aprobó dignidad como tal entiendo como tal y eso lo primero lo segundo creo que si duda no podemos negar que existen dos espacios dentro del gobierno o sea yo creo que eso tampoco es descubrir la rueda pero estamos tratando de llegar a puntos y avanzar en conjunto esto porque se requiere se requiere eso es una opinión y eso es una opinión pero de un senador es una opinión del senador y también tenemos Presidente de Revolución Democrática y ha salido a responderle también la misma y ha salido a responderle también la Ministra Vallejo que está en desacuerdo que no es la forma también ha salido a responderle el mismo presidente hoy día electo de Convergencia Social que no es la forma y creemos que hay otras formas de dialogar con este caso con lo que es el socialismo democrático y buscar puntos en común porque efectivamente se requiere para poder seguir avanzando en el gobierno y creo que no es el tema de fondo como tal el problema es un problema más de fondo el problema está en que estas contradicciones producen problemas no problemas menores no es que descubramos la rueda en que hay en que hay diferencia entre ustedes y eso es evidente el Frente Amplio tiene diferencias con el socialismo democrático el problema es que perdona pero hace dos semanas atrás Nicolás Grau el Ministro de Economía estaba visitando a la señora Mazzucato que la acaban de citar aquí pero que la señora Mazzucato se vaya a experimentar donde ella quiera que se vaya a experimentar a Italia se vaya a experimentar a Inglaterra pero no tiene por qué venir a experimentar aquí con la muerte del neoliberalismo cuando el presidente Boric ahí era en la industria parecía un socialdemócrata volvía a ser el socialdemócrata Gabriel Baric Boric entonces ¿cuál? ¿pero tú es que esperas? ¿que el presidente no se junte con el mundo empresarial? ¿sabes lo que pasa? no puede serlo no lo puede hacer estas contradicciones brutales entre un ministro de Economía que se está juntando hace dos semanas atrás con Mazzucato en Londres que dice esto y por otro lado un presidente que trata con algunos ministros de y lo que critica Javos finalmente hace que finalmente lo que está pasando aquí es que no se avanza en temas que le importan a la gente el tema el tema de seguridad el tema del litio el tema de la eficiencia energética el tema de la inflación esos son porque siguen en esta deconstrucción además en esta pelea interna donde se matan entre ellos y siguen y siguen y siguen y sinceramente Pepe la pregunta de Paz Suárez ayer que vuelvo a insistir a Paulina la molestó es hasta cuándo hasta cuándo vamos a seguir soportando que Javos diga una cosa como esa como si y después en la noche el presidente dice no los 30 años son los mejores del mundo lo más fantástico que pasó yo creo que hay algo que se ha vuelto pero de que le responde yo le responde Natalia voy contigo mira yo creo que esto de repente exageramos en algunas situaciones porque lo hemos visto en distintos momentos de la historia de Chile que hay dentro del mismo espacio hay decisiones que lo mejor chocan entre los mismos ministros tenemos historia como interesante que ministro incluso discusiones con el mismo presidente o la presidenta de la república por tanto creo que tampoco es algo nuevo lo que sí estoy indicando con esto es que nadie está desconociendo que existen diferencias pero esas diferencias hoy día tienen que subsanarse como tal y se está haciendo un esfuerzo para ello yo estoy segura que se está haciendo ese esfuerzo para poder llevar a cabo el programa de gobierno yo creo que hoy día la ministra Toá ha hecho un esfuerzo como tal y creo que también la ministra Vallejo ha sido muy bien evaluada la diferencia entre Antonia Orellana que está sentada en el comité político como ministra de la mujer o Camila Vallejo respecto del TPP11 versus la pelea que tienen con la canciller Urrejola y la ministra Toá y la ministra Uriarte el subsecretario por favor aquí se decía que el Partido Comunista no gobernaba que hay que vivir un anticomunismo por favor el Partido Comunista gobierna gobierna subsecretaría muy importante pero si parte la coalición el Partido Comunista no se puede callar el Partido Comunista pero el problema es que pónganse de acuerdo a ver Eric no sé cuál es el drama que le pone mi amigo Gabriel te puedo hacer amigo si por favor de hecho por favor le voy a hacer hasta compañero compañero sí a veces en algunos momentos somos compañeros depende de quien como dice el compañero Gabriel la verdad es que yo no sé cuál es el drama de tener contradicciones lo decía Nathalie hay un reordenamiento de fuerzas precisamente en torno a la lámina que ustedes ponían hay una amplia fuerza donde yo evidentemente nunca intenté decir que la senadora era de derecha pero evidentemente hay una gran fuerza conservadora o restauradora que lo que intenta es maquillar algunos cambios al neoliberalismo pero mantenerlo Gabriel Boric dijo algo así como que esto no fue una revolución anticapitalista podemos discutir pero lo que sí fue es que fue un hastío con demandas sociales que el neoliberalismo no ha dado respuesta en 30 años aquí me van a salir con los datos de pobreza yo creo que aquí donde sí hay contradicciones y hay doble estándar es la derecha mira el debate de 40 horas resulta que los empresarios Sofofa la CPC han salido a decir sí a las 40 horas pero inmediatamente la derecha intenta poner indicaciones si hoy día se aprueba el proyecto 40 horas por ejemplo con las indicaciones de la derecha yo le quiero decir a usted que nos está viendo que está muy atenta a estos debates de la farándula política vamos a trabajar semanas en que vamos a poder trabajar gracias a las indicaciones de la derecha 52 horas más las horas extraordinarias entonces estamos corriendo el riesgo de quedarnos en estos debates de contradicciones que son normales absolutas también existe en esta fuerza que se está armando en torno a la defensa del neoliberalismo pero corremos el riesgo de no dar respuestas en acuerdos nacionales recién lo decía la senadora hay un problema de seguridad de sensación de seguridad si uno se va a esa misma encuesta los datos indican que cayó un 13% en los delitos efectivos cuando le preguntan a la gente si en su familia hay o no alguna víctima de delitos ahora da lo mismo si es sensación tenemos que llegar a un acuerdo y el presidente Boric yo no lo vengo a defender acá pero le ha puesto más de le ha puesto más de 164 mil millones de pesos al presupuesto que si lo estudiamos no sé si es lo que no sé si llegó a esa cifra el gobierno de Santiago Piñera que prometió terminar con la fiesta de los delitos o sea mira yo creo insistir un poco en mi tesis y ahora que estamos aquí un representante del comité de central no 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 vengo en el comité político tampoco soy de la comité política en el comité central nunca hemos discutido a Sergio Mico ni siquiera podrían conversar hace pocos días se realizó el décimo como le dicen ustedes pleno del comité central del partido comunista y sacó tres conclusiones tres conclusiones que son impresentables para un partido que quiere estar en el gobierno primera conclusión el estallido social no ha terminado es un ciclo que está abierto es decir vamos a volver a las calles segundo el proyecto de salvador allende no está muerto solo está suspendido un proyecto que polarizó chile y destruyó la democracia solamente está suspendido y tercero llaman llaman a que el 2023 sea el año de como le dicen el de una planificación de un movimiento general de masas es una política nacional de masas es una el punto 3 vamos a hacer el año 2023 debe ser el año de la política nacional de masas que es eso en términos del partido comunista es salir a la calle es desestabilizar un libro o sea dime que partido que partido de gobierno Gonzalo pero déjeme que termine que era inaceptable muteame un segundo se incendia se incendia a ver que termine Gonzalo que partido de gobierno quiere hacer su objetivo político movilizar a las masas que por supuesto no van a favor de las políticas de gobierno si los gobiernos siempre son institucionales los gobiernos no gobiernan en la calle gobiernan a través de ministerios de instituciones etc lo que quiere hacer el partido comunista es desestabilizar este gobierno si que en su momento ve que se está acusando como desestabilizar el gobierno muy grave hacia otro lado y pasa a ser el segundo Gabriel de la derecha lo que es muy grave una política nacional de masas de la forma elegante de decir su reacción a mi me pareció razonable el que aclararan que no era anticomunista ese lado del panel me parece de Perugrullo pero Gonzalo pero estos argumentos esto es francamente pero hay una contratación de la realidad el estallido social no ha concluido hicieron un acuerdo el 15 de noviembre para tratar de pararlo y nos damos cuenta de que efectivamente no concluye el problema la sensación de abuso ¿pero usted cree que siga el estallido? no es que quiera el estallido el estallido ¿pero qué es el estallido? ¿pero por qué hay más partidos en la coalición? es el malestar ciudadano que se expresa en un minuto dado con mucha fuerza con mucha energía viene la pandemia etcétera se enfría pero el malestar sigue por lo tanto esa contratación es una contratación simple de la realidad respecto del gobierno de Salvador Allende pero si es legítimo el gobierno de Jorge Alessandri ustedes creen no sé no digo que no sea legítimo es totalmente legítimo pero es contradictorio hacer parte del gobierno no tú crees tú crees que gobernar es para frenar cualquier transformación eso es un error es para ordenar es para mejorar las condiciones para transformar la realidad y que la gente viva mejor y el plan de masas pero si efectivamente todos los que estamos acá todos los que participan en política lo que están buscando es poder incidir en la realidad con la gente con la ciudadanía ¿cuál es? a mi me parece a mi me parece bien grave una cosa es tener una crítica al partido comunista o cualquier partido pero me parece grave hablar de de querer desestabilizar al gobierno que un partido es complicado que se sitúen aquí pero no se acaba pero déjenme terminar de hablar pero déjenme terminar de hablar por favor Natalie Yeri muchas gracias yo creo que es grave decirlo así porque estamos hablando hoy día la historia de Chile nos ha dicho que tenemos que tener cuidado como nos enfrentamos que decimos etcétera y para todos los sectores y creo que hablar de un partido que era desestabilizar al gobierno me parece grave por tanto yo esa es mi opinión que tan grave si trataron de votar a Piñera a Piñera tratamos todo no tratamos todo solamente la izquierda solamente la izquierda antidemocrática solamente la izquierda antidemocrática trató de votar a Piñera yo puedo gritar más fuerte yo también puedo gritar más fuerte no es la idea eso me parece grave lo segundo también creo que es necesario indicar que en sí hoy día el partido comunista es un sector del gobierno pero es un perdón es un partido que está dentro de una coalición tenemos más partidos que son incluso que están de igual manera en cantidad de militantes que tienen un rol importante en subsecretaría etcétera y en tercer lugar yo también creo que es necesario indicar que hoy día el gobierno si bien tiene un sinnúmero de no sinnúmero sino que tiene muchas personas que son hoy día del mundo de la exconsertación y también tiene un sentido si para gobernar necesitamos y es una cuestión pragmática y acá yo creo que la política también tiene que tener un poco de ello necesitamos números para estar en el Congreso y avanzar en el programa de gobierno de con qué creen que se va a hacer el programa de gobierno necesitamos aquello necesitamos tener diálogo con la democracia cristiana necesitamos tener diálogo con el Partido Comunista necesitamos tener diálogo con Pamela necesitamos hacer eso es necesario y quiero que se entienda porque también es dentro de los ejes democráticos que nosotros tenemos que buscar para poder avanzar en lo que también la apuesta que tenemos si la crítica por eso te insisto que la crítica es política porque yo te escucho y lo entiendo lo entiendo súper bien y por eso les digo que otras cosas con guitarra y que todo lo que hicieron ustedes estos últimos 10 años fue populismo barato porque precisamente es un discurso contrario no es contrario amiga estar un día a favor de los retiros el otro día contra chuta pero no es contradictorio estar criticando los pilotos y meter a medio gobierno chuta querer decir un día que vamos a eliminar disolver pero tú estás hablando como una verdad Pancho tú estás hablando como una verdad que no lo es decir en campaña que el tome máximo iba a ser 10 veces el sueldo mínimo 400 lucas que esos son 4 millones de pesos y tener asesores en la moneda instalados asesorando a tus ministros por 7 palos yo creo que al menos es de honestidad intelectual decir que el cargo de primera dama se iba a eliminar y tener un gabinete Irina Caravaro chuta eliminación de los delegados presidenciales y ahora estamos felices con Constanza Martínez que llamaba a quemar iglesia y la constitución de Pinochet estábamos hablando de que íbamos a perseguir a Sebastián Piñera y no le presentamos ni siquiera acusación constitucional acusamos y Gonzalo Vinter no vamos a aprobar el presupuesto de orden de seguridad pública mientras no se remueva el general director de Carabinero Yañez ahí está instalado estamos en contra del TPP11 y ahora chuta estamos a favor y ya la salida a defender los últimos 30 años es como ya compadre pónganse de acuerdo con ustedes mismos el problema que tienen ustedes de fondo es que hay y por eso yo no estoy a favor de esa tesis pero lo que yo les digo es que dentro de su gobierno hay dos almas y son dos almas que efectivamente están en contradicción permanente que es socialismo democrático con la prueba de Ingrid Ayer y el Partido Comunista porque mientras socialismo democrático ha aplicado el modelo de la economía social de mercado estos últimos 30 años lo ha sabido administrar ha logrado mejoras palpables por otro lado o apruebo dignidad y el Partido Comunista tiene como tesis la superación del neoliberalismo y no es que lo diga yo sino lo estoy inventando esto lo dijo el senador en la torre en una entrevista en el Mercurio en el Mercurio un hombre del domingo diciendo que no iban a renunciar a superar el neoliberalismo y ahí yo creo que Erick tiene un punto súper importante y si lo voy a ceder compañero que es efectivamente el neoliberalismo mal utilizado conceptualmente creo yo pero vamos a hablar de capitalismo en general el capitalismo tiene problemas que son efectivamente la modernización exacerbada en la generación de riqueza y eso pasa por estados de bienestar fallidos donde efectivamente la sociedad crece mucho y se genera descontento yo creo que las causas de la revuelta van por ahí van por el centro de la sociedad el problema es que poder darle la palabra a la otra alma del gobierno a ver Pepe a ver Pepe gracias por darle la palabra a la otra alma del gobierno que no había hablado el alma neoliberal nosotros juntos yo también estoy en contra del neoliberalismo no 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 es que hay una disputación que no puedo aceptar que efectivamente yo también estoy en contra del neoliberalismo y creo que la centro izquierda que está al frente de Gabriel y la Jimena también lo están pero ahora esto tiene que ver perdón esto tiene que ver con cómo el modelo está agotado y cómo generamos una nueva discusión sobre el modelo que involucre la inversión privada con la inversión pública y esa discusión el país la tiene que tener y eso no se llama neoliberalismo y cuando uno entiende que la inversión privada es fundamental para el crecimiento económico no significa ser neoliberal para algunos podrán creer que cualquier medida para la otra arma no, ni siquiera para la otra arma yo creo que hay una parte del gobierno que también lo entiende en la lógica populista cualquier cosa puede ser distinta cuando uno ve lo que hace Jadwe perdón Jadwe no representa al partido comunista Jadwe está hablando porque no ganó el presidente Gabriel Boric el presidente está convertido hoy día en un hombre socialdemócrata y cuál es el problema de eso hay algún sector que le molesta mala suerte que hay un sector al frente que le molesta porque yo no creo que le molestan las dos coaliciones no es fácil conversar y gobernar en conjunto cuando venimos de culturas políticas distintas no es fácil estamos todos haciendo los esfuerzos pero cuando uno concentra todo en el partido comunista y es capaz de declararse anti algo yo creo en la libertad y cuando uno cree en la libertad uno no puede declararse anti algo porque todo lo anti implica una cancelación ideológica yo estoy en contra del modelo neoliberal pero no significa que yo no te respeta a ti cuando tú estás a favor lo que te quiero decir es que nosotros desde la responsabilidad política que tenemos no podemos instalar la cancelación ideológica más tarde nos seguimos discutiendo en nuestro juez clásico una pregunta cuál es la forma es que el compañero aquí dijo una cosa el compañero dijo que no defendía al presidente Boric me llamó la atención eso pero Pepe ¿cuál es el motivo para que ustedes sigan en el gobierno con ese nivel de maltrato? porque creemos en el gobierno transformador del presidente Gabriel Boric de segunda vuelta porque creemos que tenemos que mejorar este país y porque además tenemos un compromiso con la república acá es claro yo creo que el objetivo es poder avanzar desde nuestro punto desde nuestra tesis estoy hablando de convergencia social y también los partidos es avanzar con el mundo progresista y el mundo progresista no es necesariamente que seamos un partido o una sola coalición sino que hay que avanzar con el mundo progresista como tal y yo creo que el llamado es en general es poder unificar criterios y yo creo que se ha avanzado se ha avanzado yo no he visto ni un partido generando una declaración en contra de ministros o subsecretarios que si son parte del gobierno no he visto ni un diputado en contra de lo que ha hecho en este caso un ministro como tal por tanto efectivamente no podemos desconocer el origen las almas pero la conducta que se está dando yo creo que está mostrando una conducta de gobierno y por lo demás yo creo que el presidente de la república tiene que actuar como presidente de la república y tiene que ir al lugar donde se le invite con los actores de la sociedad y es el actor de la sociedad es el mundo del mundo empresarial es como tal tiene que ir al mundo tiene que ir a la junta de vecinos porque se va a inaugurar tiene que ir al sur efectivamente pero como dice Gabriel no puede tener un discurso distinto en cada lugar lo dijo la ministra lo dijo la ministra Toá que iba a ir el presidente de la república y la ministra Toá es también la ministra del interior y en este caso la vicepresidenta y también tiene una facultad que está investida en este caso que también hay que respetarla no podemos omitir su trabajo Eric sobre esta posición de Pancho antimarxista leninista es muy legítimo además yo prefiero esta versión anticomunista soft que la versión anticomunista de la dictadura que nos salía a asesinar y nos desaparecía pero mira a propósito de esta fake news a propósito de esta fake news republicana de Gonzalo el punto 3 no dice nada de lo que tú dices Gonzalo te puedo mandar la resolución del partido comunista o se la puedes pedir a la gente también la tengo empresa de los no sé de carabineros o de los militares mira el punto 11 que dice algo así como lo que tú dices dice nuestro accionar como partido en este periodo debe colocar al centro la unidad del gobierno con el movimiento social como principal herramienta para transformaciones lo que está diciendo es empujemos los cambios porque por algo el movimiento social que contradicciones y todo optó por Boric y no optó por llamar a votar por el neofascista de José Antonio Casas el movimiento social por supuesto organizado estas cosas que se organizan por grupos de whatsapp Pepe se me quedó algo pendiente yo comparto creo que la voluntad de los partidos de gobierno siempre trabajar en pos de la unión y lo he hecho de algunos partícipes como el alcalde Jadwe yo le quiero recordar al alcalde Jadwe cuando la concertación fue la que rompió la exclusión cuando tuvimos partos por omisión mi partido especialmente cuando estaba Pepe Aude secretario general además mi partido generó las condiciones para romper la exclusión para que el alcalde Jadwe pudiera ser alcalde en Recoleta entonces creo que uno tiene que hacer memoria de cuál es nuestro pasado y también el alcalde Jadwe fue gobierno con nosotros de verdad 30 segundos con su deber democrático espérame no podemos dejar pasar eso pero espérate con su deber democrático nomás cumplía sin duda pero hay que tenerlo presente es una cuestión elemental ¿cómo le vamos a dar las gracias? estoy hablando Jadwe tiene que dar las gracias por eso se rompió la exclusión Pablo no 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 Pablo se rompió la exclusión antes de terminar con el sistema binominal bueno pero yo le agradezco a PPAD yo le agradezco a PPAD por ejemplo haber contribuido a terminar con el binominal pero por supuesto creo que es un deber mínimo democrático no nos podemos jactar de eso pero uno tiene que hacerse cara de la historia que sacarle en cara a Jadwe cuando uno se metiera la exclusión de la política tiene que hacer 30 horas déjenme conducir por favor Jimena no no Pancho Jimena es que a mí me parece insólito esto aquí las cosas pasan porque hay voluntad de que pasen y perdónenme eso hay que recordarlo la democracia cristiana de hecho se omitió en el distrito que el presidente del partido comunista logró su cupo a costa de un gran diputado que era Rodolfo Seguel entonces por favor seamos también franco en eso aquí las cosas pasan las cosas pasan porque hay voluntad política y democrática de que pasen y eso no es jactarse simplemente recordar la historia porque cuando la historia se olvida se tiende a repetir lo que pasa es que hay gente que dice 30 segundos muy cortito pero se están contando están contándolo todo esto es el Estado nada fue del Estado nada contra el Estado Eric eso es fascismo yo no soy el vocero José Antonio Caz soy de Chileamos eres de Republicano pero por favor utilicemos bien los conceptos esto no es un problema de Wikipedia Pancho dale a más abuelo si quieres hacer un seminario sobre lo que es fascismo o sea me parece que el punto aquí fue este el de las dos almas y centrado en el PC además que se conecta con la situación de la presidencia de la Cámara yo creo que hay que reconocer que el Partido Comunista ha sido el más leal con Boric o sea el costo que han pagado o sea a mí me parece de verdad yo no estoy de acuerdo yo creo que el gobierno de Boric es neoliberal creo que está implementando efectivamente se convirtió en el partido del PPD en el gobierno del PP del PS ¿cómo se llama? socialismo democrático que es el partido del orden efectivamente y ahí están con los comunistas no rompiendo en absoluto o sea van detrás respaldan son leales son sumamente fieles yo creo que esto de las dos almas como decía Nathalie es cierto forma parte del quehacer político y yo creo que lo están sosteniendo o sea yo creo que no es legítimo acusar al partido comunista que acabe que está rompiendo Gonzalo decía Gonzalo decía que va a destruir al gobierno y que no vamos a terminar Gonzalo yo me quiero acercar con un comentario de Pablo tú dijiste otra cosa Gabriel escuché no es que lo que pasa es que mi gobernador Marte es culebrero es tu gobernador no es orrego es Marte no el gobernador yo voté por orrego pero no voté por el gobernador Marte no no voté por ti Pablo lo que me llama la atención es que a ratos le pega las dos almas y a ratos vuelve a defender las dos almas es una cosa muy rara no ha defendido las dos almas he contado la realidad el partido comunista ha sido extremadamente leal eso es lo que digo yo no comparto contigo Pablo que hayan sido tremendamente leales en este gobierno no lo creo creo que en el gobierno de Salvador Allende lo fueron pero en este gobierno no lo ha sido al subsecretario al subsecretario lo sacaron una patada esa lo llevaron a la subterre por favor lo sacaron la patada por favor lo llevaron a la subterre 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 marzo premio ya, ya, ya ya ya, ya ojalá ya, muchachos muteámelos muteámelos a todos muteámelos a todos capítulo 100 de Sin Filtro estamos felices esta es la discusión que está pasando pero los tengo todos muteados recuerda que si quieres ser parte de la familia de Sin Filtro hola arroa sinfiltro punto CL y vas a poder ser parte de los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros a lugar Eugenio no corra por favor ellos crean que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo y conoce más en www.teobservo.cl te recuerdo que tiene cobertura en todo el territorio nacional y acá sí que vamos a estar de acuerdo la inteligencia es sexy y una decisión inteligente lo cambia todo esto es Revestic compruébalo con Revestic y podrás rediseñar remodelar resaltar y revivir tu casa de una manera sencilla fácil y eficiente y obviamente sin gastar de más y trabajando menos deja tu casa como sueñas entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay alguno para lo que estás pensando Revestic piensa inteligente construye inteligente Otiebre uy se viene fin de semana largo atentos con este dato fin de semana largo y usted tiene que ir a chequear su auto para viajar seguro bueno usted puede realizar que me cambiaste ah no puede hacer me cambiaste no olvides llevar tu automóvil donde mis amigos de Otiebre necesitas cambiar tus neumáticos o realizar algún servicio a tu auto te cuento que la tienda Otiebre motor de Movicenter estará abierta todo este fin de semana largo sábado domingo lunes y martes con descuentos especiales diciendo que vas de parte de los amigos de Sin Filtro no digas que no te avisé todo el fin de semana largo sábado domingo lunes martes o Tiebre de Movicenter abierto vas de parte de Sin Filtro y olvídese como lo van a atender ya vamos con la siguiente vasita Cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas roller por compras online tendrás un 60% descuento y si usas el código Sin Filtro vas a tener un 10% más o sea un 70% descuento el envío es sin costo a todo Chile continental y si prefieres que Cortinalia se haga cargo de tomar las medidas puedes agendar una visita en línea con un experto 120 de chubores a lo largo de todo Chile www.cortinalia.cl ay mi amigo Omar KM Tickets el aule de los precios bajos usted quiere viajar nacional o internacional se mete a KM Tickets y va a encontrar lejos los mejores precios y ahora ojo porque puede comprar y pagar con 12 cuotas sin interés ya Jimena ya vamos con con nuestra con nuestra guinda de la torta que teníamos preparada la dejamos para el final la mujer del día Jimena por eso viene de Pink Jimena ¿qué va a pasar con usted y su partido nuevo se llama Demócrata ¿no? a ver nosotros hoy día hemos dado un paso no fácil lo decía al principio muchos años de militancia en la democracia cristiana el partido de mis padres y créeme que no no es fácil lo mismo le pasa a Matías y lo que hemos hecho hoy es comunicar a todas y a todos yo había tenido una reunión el jueves de la semana pasada con todo mi equipo en el maule y les había contado la decisión que había tomado y agradezco de verdad el silencio de todos ellos porque eran más de 80 personas creo que está bien pues está a prueba la amistad y la lealtad pero pero como lo dijimos hoy día un buen político y recordábamos a Angela Merkel un buen político siempre tiene dudas y por tanto revisa permanentemente sus respuestas y creo que el camino que la democracia cristiana tomó en la conducción partidaria que tenemos es un camino que no está conectado ni con los valores principios que sustentan o que sustentaron a la democracia cristiana en el pasado no se posibilitó revisar la decisión que se tomó para el plebiscito el 4 de septiembre no se hizo un ejercicio de revisión de lo que pasó después del 4 y la verdad es que por primera vez en muchos años se hizo incompatible eso con militar en el partido y eso es lo que te puedo contar hoy día vienen decisiones pasos hacia adelante pero cada día tiene su afondes y al padre ¿esto es parte de las crisis de los partidos post 4 de septiembre? yo creo que tiene que ver con algo que decía Natalia yo creo que hay un espacio hoy día de reacomodo de revisión que es probablemente un fenómeno mundial no es solo de Chile y en el caso particular de la democracia cristiana es un tema que se arrastraba desde hace un buen tiempo ya y bueno hay que tomar decisiones en la vida a veces son muy dolorosas créeme que es doloroso para mí yo cumplí 40 años de militancia hoy día no hoy día este año y bueno adelante creemos que el país necesita que nos enfoquemos en las urgencias que tenemos ¿se va a decepcionar de la democracia cristiana o no? de lo que son los valores los principios de los fundadores de hace 65 años para nada creo que que están vigentes y el tema es como somos capaces de implementarlos en un partido político que los respete y los valore ¿se va a amarillo arma su partido? ¿se va con Alen Parte? ¿se juntan? nosotros vamos a concluir políticamente probablemente en una coalición pero pero vamos a armar un espacio político donde la moderación el sentido común la persona esté en el centro de nuestra de nuestra acción y Alen Parte ¿se va con usted o no? claro pero vamos a dejarlo para se vienen cositas como se vienen cositas se vienen cositas entonces no vamos a dejarlo pero si Alen Parte está de candidato a algo a ver yo voy a apoyar siempre la buena iniciativa y la verdad es que yo también milité muchos años la democracia cristiana y en un momento creo que se produjeron quiebres que creo que son imposibles de superar de miradas de formas de ver lo que nosotros entendíamos y particularmente creo que eso se agudizó después del 18 de octubre se agudizó en el apruebo y el rechazo donde la democracia cristiana donde veintitantos años y me fui hace ya rato hace un par de años ¿cuál del estallido? antes antes me quedo un minuto al en parte y el punto está en que efectivamente la democracia cristiana tiene tiene un quiebre indefectible y que hay que tomar otros caminos nomás y no tiene nada es triste uno deja un espacio uno deja un espacio político un espacio de amigos y obviamente pero la verdad es que mucha gente se ha ido de la democracia cristiana por eso mismo entonces uno piensa bueno ¿y por qué se está yendo tanta gente y tanta gente tan valorable para el país? bueno la pregunta creo que se la tiene que hacer la misma democracia cristiana que en una junta a media tarde en un ratito estuvo a favor de ir por el apruebo sin preguntarle a nadie y sus bases claramente estuvieron en nuestro país no los querían llevar a tribunal a la moda sigue ahí la causa sigue ahí la causa eric muchas gracias irina muchas gracias pepe muchas gracias pancho muchas gracias gonzalo muchas gracias le parte muchas gracias a ustedes senadora invitada como siempre cuando quiera muchas gracias a todos ustedes en las casas por preferir sin filtro el programa de debate actualidad contingencia más entretenido de la televisión chilena hola arroba sin filtro punto cn si quieres ser parte del selecto del selecto grupo de auspiciadores que estén muy bien chao IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestig Piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestig.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com Todo Taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro la farmacia estalquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 45 By Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!